Para que todo el mundo pueda utilizar un recurso educativo, debemos tener en cuenta la accesibilidad del mismo. ¿Qué pautas podemos seguir para aumentarla? Si el tamaño de la fuente no te permite leer, un buen recurso te dará la opción de aumentar las dimensiones. Tal vez el problema es el contraste y el brillo. Estos deben ser también configurables. La organización del recurso es muy importante. Los dispositivos de apoyo para poder leer el documento necesitan que la organización sea clara y definida. Los objetos como imágenes deben ir acompañados de su descripción textual. La accesibilidad aumenta cuando los contenidos presentan alternativas al medio, bien textuales o de audio. ¡Gracias!